El ex defensor anunció en sus diversas cuentas de redes sociales que hoy empieza una nueva etapa como comentarista de televisión en el nuevo canal de televisión abierta, Multimedios Televisión.El ex aguero de los Pumas se dijo ilusionado por la oportunidad y comentó que participará en un programa que se transmitirá de lunes a sábado a las 21.00 Indicador Ordinal Femenino a lo largo de su trayectoria como jugador. Piccolín Defensa se distinguió por ser uno de los futbolistas más constantes de los Pumas, equipo con el que el otrora central ganó cuatro títulos de liga. Palacio se retiró en 2016 luego de un breve paso con Morelia. Desde entonces el jugador ya había tendido experiencia en la televisión, pues participó en el popular reality show apóstrofe apóstrofe hexatlón apóstrofe apóstrofe punto más noticias en MSN 2.10 mexicanos que necesitan una manita de gato, fuente, referí.